Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Dinero Fácil You Know Y en el día de hoy no vengo con una ni con dos, sino tres aplicaciones que tú diariamente estás caminando cuando, no sé, si vas a dejar a tus hijos al colegio si estás haciendo alguna vuelta, algún mandado si estás trabajando en la calle, si estás en la oficina si estás trotando o corriendo, o estás en la escuela o estás en la universidad, o en cualquier parte que te encuentres caminar te da dinero, aquí te voy a mostrar que esta aplicación sí paga con prueba de pago real pero vamos primero con la primera, aquí está y por supuesto no hay ningún orden, las tres son muy importantes vámonos con esto y lo que he caminado el día de hoy muy fácil, hoy yo he caminado 10.107 pasos aquí ya hay muchas personas que se me han unido a la iniciativa de caminar diariamente ahora aquí tenemos la opción de girar y ganar hay una ruleta donde tú tienes la oportunidad de abrir el bot y girar y ganar solamente con darle vuelta vamos a darle vuelta aquí al spin y automáticamente ya nos ganamos unos coins con ver una sencilla publicidad obviamente a mí me está saliendo esta publicidad muy sencilla, muy fácil, muy cómoda, muy económica, muy tranquila esto solamente es algo informativo tú puedes ser parte de esta información y por supuesto ya vas a ganar dinero ahí vamos a ver qué me gané ahí ya me gané, ajá, ya me gané eso ya me gané 2.2 monedas multiplicadas por 1.1 o sea, yo puedo seguir girando y ganar mucho más esta fue la que me pagó al momento pero puedo seguir haciéndolo también tenemos el BOSS como lo puedes ver aquí en el BOSS multiplicas por 2 tú buscas ese momento del día en el cual tú caminas mucho más aprovechas porque todos los pasos que des se multiplican por 2 durante 20 minutos ¿qué te parece muy fácil? ¿verdad? también está la opción de que te unas al Premium donde ganas el doble de todo lo que haces constantemente el día y hasta 4 veces cuando utilizas el BOSS de velocidad ¿verdad? Casa del Huevo de Pascua gana un dólar uno de los 5 cupones de 20 dólares en Amazon ¡vamos! tocamos allí y ahí está tú tienes que como que hacer un POSS aquí en el Happy Insta de Instagram de SweetCoin haces algún comentario y te puedes ganar fabulosos ¡premios! vamos para acá vamos para acá echamos para acá hacemos así y me salí de la aplicación vamos a regresar rápidamente aquí 10.000 pasos un poquito de información todos los pasos que he hecho hoy el 9 de abril solamente di 48 pasos fue una locura no di casi pasos pero llevo 3 días dándole con todo caminando mucho 11.000 10.000 10.000 no digo mucho realmente es que el día que caminé 48 no hice realmente nada el teléfono lo dejé en casa quiero que sepan ahí esto me delata automáticamente aquí tenemos invita a un amigo y te ganas 5 Sweet Coins automáticamente es muy fácil y recuerda que estos Sweet Coins lo vas a cambiar por dinero te estoy dejando el enlace para que entres automáticamente y ganes automáticamente por entrar con mi código no 5 sino 10 10 Sweet Coins automáticamente recompensas diarias pongo a prueba tu suerte y ganas recompensas que valen desde el punto 1 hasta 1000 Sweet Coins ahí está hay opciones de Uber hay muchas cosas que te puedes llevar acá sumamente fácil vamos a entrar a mi perfil yo sigo a 48 y me siguen 52 tú no te pierdas la oportunidad de ganar mucho dinero con esta aplicación mi cuenta está verificada como puedes ver ahí te estoy dejando el enlace para que te unas y puedas disfrutar de todo el contenido ahí está mi saldo actual y todo lo que puedo ganar y los concursos que hay constantemente ya hemos retirado dinero y ahí están las recompensas diarias aquí podemos ver en la tienda que si te gusta la tienda pues tú decides oh me salí de nuevo entramos nuevamente y tocamos aquí en lo que es el wallet lo que vienen siendo las ganancias y por ejemplo aquí está todo el meollo del asunto ¿verdad? todas las transacciones aquí tenemos diferentes tipos de transacciones y esto es lo que me he ganado últimamente en Sweetcoins aquí en lo que es el perfil aquí tenemos el enlace con el cual simplemente por caminar ya estás ganando dinero que va directamente a tu cuenta de Paypal y después la puedes retirar con el banco o pasarlo fácilmente a tu cuenta si estás en Panamá con Neki si no sabes cómo hacerlo yo tengo un video que te demuestra cómo sacar tu dinero con Neki el desafío ahí están los desafíos y por ejemplo hay muchos donde te puedes unir diariamente salen muchos desafíos normalmente duran un mes camina por los niños este Ramadán algo importante por los niños en todo el mundo musulmán aquí está la caminata que hemos hecho el día de hoy 9.563 pasos ahí están mis amigos que están caminando todo esto hasta el momento Fabricio Andrés caminó muy poco Jesús Raf caminó poco huyo no tampoco mucho y ahí están mis amigos actualmente que más puedes compartir tus amigos aquí podemos ver todos los amigos acá como puedes ver hay mucha gente que está conectada pero no están caminando yo te invito a que cuando te la descargues te lleves tu teléfono contigo y no olvides activar cómo se hace activar esta notificación muy simple usted se va aquí como puede ver yo la tengo aquí en mi teléfono la tengo bloqueada para que no se me vaya porque si se me va si se me va cuando yo lo saco o apago el teléfono o lo pongo a cargar cualquier cosa se me desactiva esa opción verdad entonces aquí yo te quiero decir que no manténlo como bloqueado para que por ejemplo cuando cierras todas las ventanas esa no se vaya verdad entonces ya lo sabes esta es una aplicación con la cual vas a ganar dinero pasemos ahora a la siguiente aplicación que es sumamente buena también y se llama Walking Joy y aquí está yo tengo 4 dólares con 94 centavos ganados hasta el momento pero tú quieres saber cuándo puedo retirar esta parte es muy importante con 2 millones de coins o de pasos o todo lo que refleje eso tú te puedes sacar 35 dólares fácilmente yo tengo ahorita mismo 299 96 mil 560 pasos o más bien puntos o monedas o tickets perdón tickets aquí está la cantidad de tickets con la que tú vas a retirar tus ganancias como puedes ver es una alta cantidad y es sumamente sencillo ¿cómo lo vas a ganar? puedes hacerlo aquí con el Super Wheel que te puedes ganar 70 mil y mira cuántas personas lo han hecho el Super Wheel que son una super ruleta y ves una pequeña publicidad de tan solo unos segundos y ya recuperas aquí en Lucky Scratcher similar aquí vas haciendo como te señala el el dedo y ahí tú haces eso el Funny Slot aquí es dale 5 spins diariamente y tú recomiendo que lo hagas porque así vas a estar ganando mucho más aquí te sale Consigue Tickets estos son los pasos que he hecho hoy tú puedes subir mucho más esta cantidad si ves una pequeña publicidad y así es muy fácil es muy sencillo y cuando tienes la cantidad y el monto ¿verdad? cuando tienes aquí está el reporte semanal el reporte semanal no he caminado mucho pero estamos retomando las aplicaciones y vamos a volver a caminar cuando tú tienes ya el monto total completo entonces tú retiras a través de tu Paypal directamente a tu Paypal no tienes que hacer más nada solamente poner el correo de tu Paypal y automáticamente se va a dirigir para allá muy fácil esta es otra gran aplicación también te voy a dejar el enlace para que te la descargues automáticamente ganes muchos puntos extra por entrar con mi código muy fácil el link te lo estoy dejando en el primer comentario fijado y en la descripción vamos a la última pero no menos importante aplicación para ganar dinero rápido fácil y muy sencillo ¿cuál es? por supuesto se llama aquí está Fitgif vamos a entrar ahí estamos entrando en Fitgif y yo también he hecho porque esto es lo que pasa que yo las tres aplicaciones las estoy usando al mismo tiempo y la cantidad de pasos que doy con una se suman para esta es una estrategia utiliza las tres aplicaciones en tu teléfono móvil para que automáticamente se te haga mucho más fácil el proceso ¿verdad? por ejemplo Open aquí aquí estamos recibiendo los puntos Congrats tomamos las burbujitas hemos tomado agua ahí está al tomar agua cada hora te dice como eso y mira todos los Daily Bugs diariamente el Checking y ahí está yo lo estoy haciendo rapidito aquí como puedes ver sumamente sencillo mira esto es por cada paso que doy me salen todas estas estas opciones por tomar mucha agua pues también y así hay unas que ya están completas y mucho más aquí donde dice Exchange que es como el retiro por ejemplo aquí tú puedes retirar como puedes ver aquí ya yo hice mi primer retiro que era de bonus que era de un dólar gratis por eso te estoy diciendo que te entres con mi código para que entres automáticamente para que veas que sí paga a tu Paypal nuevamente todos van a Paypal y como consiste usted tiene que hacer 80 mil monedas de la aplicación esta con esas 80 mil monedas usted ya está ganándose 5 dólares pero si tú quieres ganar 50 o 100 dólares son 3.5 millones de pasos y en el caso de Paypal enciéndole son 6.5 millones de pasos sumamente sencillo yo tan solo llevo 109 mil porque yo ya retiré la vez pasada una ganancia con ello te voy a dejar el enlace para que tú puedas descargarte las 3 aplicaciones usarlas al mismo tiempo y ganar mucho dinero simplemente con lo que haces al día caminar pero por favor manténlas todas activadas como puedes ver aquí en la imagen yo las tengo todas bloqueaditas aquí mira yo quito el Instagram se va pero este no lo puedo quitar porque yo lo tengo aquí con el candadito te recomiendo que hagas eso manténlo en el candadito para que se te haga mucho más sencillo mucho más fácil ya lo sabes muy sencillo espero que les haya gustado el video y como siempre en tu canal Dinero Fácil You Know métodos de cómo ganar finalmente la libertad financiera la que tanto buscas You Know Prah